Hola viajeros, bienvenidos, bienvenidos a a un día más en nuestro canal y hoy es 4 de julio, día de celebración por acá por Miami, USA, USA, ahora estamos camino al downtown, todavía no tenemos un rumbo fijo, un rumbo, vamos a ver que nos encontramos de bueno por allá y hacer unos videitos de de lo que veamos, bye, vamos a ir a comer, bye para que vaya todo ya de pie, esperamos encontrar un lugar bonito para comer, algo nuevo que no lo hayamos mostrado todavía en nuestros videos y un lugar donde podamos aparecer los fuegos artificiales de hoy, que los fuegos artificiales unidos a la belleza del downtown de Miami debe ser una maravilla, veamos, esa es la idea que tenemos, pero aún no sabemos a dónde vamos a ir, en fin, viajeros, bienvenidos una vez más a nuestros videos, espero les guste y esto es Miamiando. Bueno y como pueden ver viajeros, chupiteros y chupiteras, decidimos venir aquí a Biscayne, porque no es menos cierto que las mejores vistas del downtown son desde esta área. y ven esa esquinita de ahí, a mi Italy, pues me parece que es para ahí es donde vamos a ir, yo sé que normalmente esto es por reservaciones aquí, esperemos que tengamos un huequito para mostrarles a ustedes que está esta área, que es todo, pero por supuesto lo mejor es la vista, en qué belleza, qué belleza, ah, uno de mis sueños viajeros algún día, cuando todos ustedes nos ayuden con las suscripciones, los videitos serán así, es un yate, es un yate bebé, ¿te gustaría tener un yatecito? Un chupi boat. ¿Dónde estamos ahora, mi corazón? Estamos en el restaurante Frosty Bacon, en KBK. ¡Suscríbete al canal! En el lado izquierdo tenemos la barra donde pueden ver también tu deporte y qué mejor manera de pasar el avión en tu mar y con deporte que teniendo hasta vista también. Hay un piano aquí, parece que hacen como un piano barra. Es super cool. Ya no son tanos. Como pueden ver, no nos tocó un lugar privilegiado de la vista donde estamos. No lo pueden ver, ya no lo vemos. Nos tocó acá, un poquito alejado de la situación, pero lo vamos a disfrutar igual. Y a lo mejor más adelante pedimos que nos quieran poner la parte de afuera porque está algo disponible. Gracias. Gracias. Me pedí a estas señores porque como ustedes saben yo siempre pido todas las cervezas que nunca he probado anteriormente. Esto es una cerveza sur con un gallito. Y dice Spanglish. Dice Latin lagre. Esto me suena que es cubiche, cubiche, cubiche. Me invento de algún cubiche. Es un pomo de penicilina. Sí, sí, sí. Un poquito. El menudo de las bebidas. Peruviana, estos son los cocteles, la necesidad de los cocteles, y parece que eso es de $16, que como que todos cuestan $16. Aquí también, clásicos cocteles, los gin and tonic, y aquí en 100 piezas las cervezas de $8 a $7, no varía, $8 y $7 en la cerveza. Todos los vinos, los rosé, los tintos, los albes, los melos, todos los blancos, mocha, gin, ginebra, y todos los tipos de cosas que hay. Ahí está buena club, si les gusta, de todo un poquito. Ahí también tequila, scotch, seguimos, coñac, picores, whisky, si lo pueden ver, hasta mira, selecciones de cigarros. Criollo, si quieres fumar Coiba, Paolo, Montecristo, Padrón, Romeo and Juliet, que está bastante. Completivo de mejora. Ahora vamos para la parte que nos interesa. ¿Qué es el menú? Tenemos cada día mismo, con champán, para pesar, si uno quiere, por $125. 10 gramos, ish. Ensalada, todos los al tres, raw, tenemos hasta sushi. Que me parece que esto es lo que va a pedir mi chupitina, porque es fanática de sushi. Y más al tres. Es más bien un restaurante para picoteo. Picoteo, o marmelita, debe ser por eso. Picoteo. Uy, nos trajeron un pancito de la casa. Y miren que presentación, es muy chulo. Que dice que tiene estas salsitas como media spice, así con jalapeña y algo, un pancito de grito. Con miel por encima, ¿verdad? Sí, dijo que no picaba. No, no, con su azucita parece. Eso es, avalidoso. Ustedes lo ven ahí como una roca negra, pero vamos a ver cómo está. Pícalo esto. Está suavecito arriba. Es como un panquecito. ¿Lo veis? Panque, como que los cubanos saben lo que es el panque. Panque, panque me lo comen. ¿Cómo es el panque? Sí. Hay un panquecito. ¿Qué es el panque? Oye, tengo que tomar en vez de usar las fresas con clavos. Y hasta el aire y eso es lo que es la cuchilla. Esto viene por la casa de los ponentos. Y llegó la hora de la croquetoida. Es una croquetica común. Es como un todo en uno. Le pregunté a la muchacha cuántas croquetas son. No es una. ¿Cómo que es una tan cara? Y es que es una mp3. Vamos con su salsita. Le damos una probadita. Croquetoida. ¿Vale la pena el croquetón? Pues ya saben que en el Rostipedica te venden un croquetón. No creen en croquetitas. Así que los que tienen croquetitas se embarcaron. A las que vengan aquí les gusta el croquetón. No creen en croquetas. Seguro el segundo rumi. ¿Coges el segundo rumi? Ok. Y uno de los otros platos que es... Uno tartare. Tartare. No, salmón tartare. Salmón tartare. Para que tartare. Y entonces como que... O sea. Los croquetones. Las croquetas están misteriosas. Cositas. Cositas blancas. Sí. Vamos a regustar. Acá ven todos los que les voy a hacer. Un besito de uno. Un besito de una. Un besito de guacamole por dos lados. Una salsa de fondo. Un besito de un besito. Vamos a ver qué tal está. Un besito crudito. Un besito. Como si me tuviera. Un besito para mi. Pero bueno. Recomendadito ese. ¿Quién lo escogió? Un besito. Vale. Voy para allá. Nos vemos. Yo conocí a la chapa de todas las cervezas nuevas que toco. Pensé que este iba a ser algo, pero es simplemente la guerra. La cerveza está muy buena. Gracias a nuestra compañera. Tenemos un lugar VIP. Eso sí me gusta a mí. Aquí puedes venir y sentarte así en tus foguitos. Rehigártelo. Ahora sí, amores. Ahora sí, ¿no? A la mamá me faltan los foguitos. Tartare. Tienen algo que decirle a los viajeros sobre este lugar. Así, medio borrachito. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Borracha. No, aparte de borracha. Bueno, si vienen aquí a este restaurante como nosotros, es un lugar que es más bien para disfrutar la vista. Sí, todo bueno. Sí, todo bueno. Como ya han visto en el video, es impresionante. Impresionante. Y de noche en nuestra comida. No tiene mucha variedad de comida, sí tiene variedad de bebida, pero no es un lugar que, digamos, un restaurante como que para venir a comer. No tiene comida así como que variada, es más bien para picar, pero sí vale la pena. Me parece que este es el mejor spot para ver el downtown de todo Miami, sin que me quede nada por dentro. Si vienen con amiguitos, aquí la pasan. Decía que el precio, que el precio estaba un poquito arriba de ellos. Hay algún plato que te venden un poquito de cosas a la misma vez. Costaba hasta 175 dólares un plato. Pero que tenía varias cosas para picar, tenía creo que tenía una bebida y tenía sus cositas. Que si venden un grupo y piden algo así, no me parece que esté nada mal. Pero, el plato especial de este restaurante es por supuesto, su maravilloso. Me parece que eso amerita a cualquier precio que te ponga en la carta. Porque para mí, darse un buen gusto siempre va a ser barato. Eso es al final lo que nos llevamos y para mí eso no tiene precio. Así que para mí, pasarla bien siempre va a ser cheap, siempre va a ser barato. Así que, suscríbanse al videíto. Para que vean que sin mucho presupuesto también se puede disfrutar. Si eres inteligente, sabes cómo hacer bien las cosas. Vamos a esperar a que tiren algunos fuegos artificiales acá afuera también, que me parece que ya empezaron. Esa es la mejor manera de disfrutar el 4 de julio. Por supuesto, si eres dueño de un botesito, eso mejor todavía. Miren cómo están ahí todos los botesitos. Disfrutando de los juegos arduiciosos. Espero que se vea tan lindo como lo vemos nosotros. Y con el downtown a lo lejos, esto es una maravilla señores. Les recomiendo reservar aquí con tiempo y ustedes puedan sentar allá afuera y disfrutar de esta maravillosa cena con esto. Con el downtown a lo lejos y los fuegos artificiosos. Y acá tenemos los del downtown. Qué maravilla. Nos cambiamos de spot, pero nos voy a faltar de nuevo. Otro draguito. Mojito. Y otro... Bueno, una entrada para nosotros. ¿Qué tenemos aquí? Se ve súper cool. Es un sushi. Con estas tallitas. Un sushi que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Un sushi antenoso. Este se llama el teco, tecomat y algo así. Es uno de los más recomendaditos aquí. Vamos a ver qué tal está. Con arrocito pink y un camarón empanizado arriba. Casi lo voy a ver. Se te va a caer, se te va a caer. Con esa cara me parece que... Ya, no tienes que decir nada. Suficiente con la cara. ¿Puedes probar este guacamolito? A ver si te gusta. Pruébalo. Te reto a que pruebes el guacamolito. Te reto a que lo pruebes. Bueno, nada más que metes el palito así. ¡Pum! Es el reto que te pongo aquí en los viajeros. Es que eso sabe a... El pastel, no sé. Mete el palito. Los viajeros te van a ver cómo metes el palito en el wasabi. Vamos. Usted me retó. Un castillo. Usted me retó a mí a no tomar bebida. Pero ese sería mi reto. No. Ese es mi reto. Y ya no tengo que hacer ninguno. Ese es el reto de hoy. Ese es el reto que te va a tocar. Durante una semana vas... Es que ya te tengo el reto. Durante un mes, que fue lo que tú me pusiste a mí, vas... Un poquitito. Shhh. Pinky. No me gusta. Frustaste el dedo bien de los viajeros. Lo que yo te ponga a probar, tienes que probarlo, ¿ok? Pero lo pruebo con sushi. Y sin trampa porque yo cumplí tus retos. Lo pruebo con sushi, ¿no? Sí, sí, sí. Mete el palito completo. Quiero ver cómo metes el palito en el wasabi. Mete el palito nada más. Mételo. No, no, no. Encaja el palito hasta el fondo. Shhh. Eso es. Mira lo que hiciste. Dale ya, ponlo en el piso. Ahora con eso mismo... No puedo, si hueles mal. Ahora con eso mismo coge el sushi y comete. No, pero lo vas a oler. Dale si se no es nada y no comiste nada. No se tan fiz nada. Este reto no me gusta. ¿Sabes? Cuando dices con el muro te estás comiendo ya el segundo sushi. Te lo voy a descontar, no te vas a pensar. Aquella es la línea tuya. Si así al final no sabe nada. Eso hasta le da un toque más rico. ¿Viste? Probar cosas nuevas durante un mes. ¿Deal? Deal, ya lo digo. Una ojo. Perfecto. Y ahora es mi hora de probar el sushi. Pero antes vamos a darle este glamour. Que es... Una hervita esta. No empieces. No empieces. Ya, es la fuente que probara este, ¿no? El mango y el gu Maßmur. No empieces. No empieces. se puede llevar esto verde de aquí pero aquello no esto va a quedar sonidos no tanto de lo que es el no tanto porque no hay que exagerar pero un poquito siempre levanta si no, si no viene esto que queda frío y piquito sabe malo y huele malo ese no fue tu primer trago tu primer buchito el tercero dice mira por donde está el mojito primera vez que veo que te sirven un mojito como se debe hasta el tope del vaso y está bueno está cargadito o sea eso no pasa muy a menudo en Miami también a veces te lo llenan de matojo le ponen tres bultos de hielo y te lo ponen por aquí y ese viene cargado me parece que los tragos están bastante bien aquí ¿verdad? voy a salir así entonces ¿cómo calificas tu 4 de julio y el Rusty Pelican? lo voy a repetir está como para repetir ¿verdad? o sea es súper recomendado voy a venir de nuevo otro día porque ya vinimos pero no teníamos todavía el canal lo vamos a repetir un día que sea como un atardecer espero que el video les haya gustado y de ser así tenéis like suscríbanse y comenten todo lo que quieran si tienen alguna pregunta acerca de restaurantes reservaciones de comida de lo que necesiten nos pueden contactar y nos lo pedimos con esta hermosa vista y nos lo pedimos con esta hermosa vista se cae el limón gracias 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 por ver el video.